Dice que Dice que está soltera pero ya tiene pareja Y yo le hago pena en esas nalgas si me deja Jajámelo hasta el suelo que retumben las plaquetas Con este show que vengo yo no tengo competencia Dime cuando quieras mira mami vamos a vernos Si me dejas yo te llevo para el cielo Tu sabes de sobra que es lo que yo quiero Pues mami dime, dime cuando quieras mami vamos a vernos Si me dejas yo te llevo para el cielo Tu sabes de sobra que es lo que quiero Esta vez que te quiero mami yo ya no lo niego Estoy esperando una respuesta de tu amor sincero No se si tu me quieres o quieres mas al dinero Dímelo mami mira por ti estoy que muero Sabes que te quiero mami yo ya no lo niego Estoy esperando una respuesta de tu amor sincero No se si tu me quiero quieres mas al dinero Dímelo mi mami que me muero Esto es un sin vivir sin ti no quiero nada Cuando estamos juntos y te ponen mi almohada No pasan las horas sin tu amor me muero Quiero que me digan lo que quieran no tengo celo Sabes que te quiero sabes que te quiero Sabes que te quiero tu en mi cielo Quiero que me digan lo que quieran no tengo Quiero que me digan lo que quieran Quiero que me digan lo que quieran Si quierenme como no quieren nadie Dímelo que pasa que yo quiero contigo No me digan nada yo ya me lo imagino Chiqui, no puedo más, por favor, te lo pido